Maribel Guardia, la reina de la belleza, baile y el encanto. Maribel Guardia es una artista que ha sabido conquistar al público no sólo con su talento actoral y vocal, sino también con su impresionante habilidad para el baile. Su capacidad para moverse con gracia y energía ha sido una constante en su carrera, cautivando audiencias de todas las edades. El arte del baile Maribel ha demostrado su destreza en el baile en múltiples ocasiones. Uno de los momentos más destacados fue su participación en el programa Sabadaso, donde interpretó el Mambo Lupita con la orquesta de Pérez Prado. Su actuación fue un despliegue de ritmo y precisión, mostrando su habilidad para ejecutar movimientos complejos con facilidad y elegancia. Además, Maribel ha compartido su pasión por el baile en sus redes sociales. En un video que se volvió viral, se le ve bailando salsa al ritmo de en Barranquilla Me quedo de yo a rollo. Este video no sólo muestra su talento, sino también su capacidad para conectar con su audiencia a través de la danza. Conquistando Corazones Maribel Guardia no sólo baila, sino que lo hace con una energía y carisma que la hacen destacar. En sus presentaciones en vivo, como cuando bailó al ritmo de mariachi en Costa Rica, Maribel logra mantener al público cautivado con sus movimientos de cadera y su presencia escénica. Su habilidad para combinar el baile con su interpretación vocal la convierte en una artista completa y versátil. Un ícono del entretenimiento la habilidad de Maribel para cautivar al público con sus movimientos no es sólo una muestra de su talento, sino también de su dedicación y pasión por el arte. Su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en el mundo del entretenimiento es un testimonio de su profesionalismo y amor por lo que hace. Maribel Guardia sigue siendo una figura querida y admirada, y su talento para el baile es sólo una de las muchas razones por las que continúa siendo una estrella en ascenso.